¿Sabías que el Consejo Nacional de Competencias es el rector del proceso de descentralización en el país? Este proceso se implementa mediante la regulación, transferencia de manera obligatoria, progresiva y definitiva de las competencias constitucionales desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Los GAT se encargan de gestionar las competencias que tienen relación con el desarrollo territorial, endógeno y con la calidad de vida de la población. Para fortalecer las capacidades institucionales de los GAT, el Consejo Nacional de Competencias, en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad del Estado, ha desarrollado el curso virtual Competencias descentralizadas, que pretende los siguientes objetivos. Objetivo general, comprender los modelos de gestión de las competencias descentralizadas mediante el análisis y síntesis del ámbito, alcance, facultades y atribuciones de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado por competencias. Objetivos específicos, analizar y sintetizar el marco conceptual y normativo competencial. Analizar el modelo de gestión y la matriz de productos y servicios competenciales. Identificar los roles institucionales y las fuentes de financiamiento de las competencias. La modalidad del curso es 100% virtual, con una duración de 45 horas académicas. Cada una de estas se desarrollará mediante lectura de información pertinente y contextualizada, análisis de videos, actividad en el foro, desarrollo de cuestionarios. El curso está compuesto de nueve secciones y se aprobará con una nota mínima de 70 sobre 100 que corresponderá al promedio de las pruebas cortas que se aplicarán a cada subsección. Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de explicar el modelo de gestión de cada competencia, relacionar las competencias con los niveles de gobiernos autónomos descentralizados, apropiarse del enfoque de la descentralización para gestionar las competencias. Este curso virtual está dirigido a las autoridades, a los servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados y a la ciudadanía. ¡Bienvenidos!